Me dirijo a ustedes para pedir la participación de todos en la defensa del país, en la defensa de su comunidad frente al enemigo común del COVID-19. La mejor cura para esta enfermedad es el distanciamiento físico entre los ciudadanos. Lávese la mano frecuentemente con agua y jabón abundante. Cuando salga a la vía pública o hacer una diligencia en el espacio público, siempre lleve su mascarilla y prevenga el COVID-19. Mantengamos la reclusión domiciliaria la mayor parte del tiempo que le sea posible. Tengamos un mejor país con la participación y la unidad de todos. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a la lectura del Boletín Especial Número 63 de la Dirección Nacional de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Iniciando con los datos de la plataforma Aurora, que al corte de esta mañana, había registrado 296.274 interacciones con ciudadanos del país y del exterior. El número de asistencias médicas remotas, 12.995, con un total de 347 emergencias atendidas. Igualmente informamos que siguiendo el sistema de monitoreo establecido público-privado para medir el nivel de competencia y de respuesta del sistema hospitalario dominicano, en el día de hoy registramos 574 personas hospitalizadas, con un total de 1.637 camas de hospitales y clínicas monitoreadas, lo que representa un 35.1% de todo el sistema de seguimiento. Igualmente, el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos es de 113, representando el 19.7% de los 574 hospitalizados. El total de personas en UCI representa el 34.2% de 330 unidades de cuidados intensivos monitoreadas por el Ministerio de Salud Pública. El número de pacientes en ventilación, 60, representando el 53% de los 113 que están en unidades de cuidados intensivos. El número de fallecidos, 2. Queremos igualmente informar la ascripción de República Dominicana que se une al ensayo clínico multicentro patrocinado por la Organización Mundial de la Salud para la realización de una investigación multicéntrica sobre el conjunto de medicamentos y procedimientos usados internacionalmente para el tratamiento del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha designado a la doctora Ana María Henao Restrepo como la coordinadora general del proyecto de investigación y al cual se ha designado un coordinador nacional y un investigador clínico que será el doctor Adrián Puello, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública y el doctor García ligó uno de los egresados del curso de investigación de Halvard del Ministerio de Salud Pública, las dos personas que participarán por República Dominicana en la conducción de este estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud vinculada a los medicamentos usados en el tratamiento de el COVID-19. De las Américas son parte de este estudio Brasil, Perú, Honduras, Argentina, Colombia, Paraguay, México, Uruguay, Guyana y Ecuador. Igualmente participan países de Europa, entre ellos España, Italia y otros. Queremos gratificar a todo el pueblo dominicano nuestra exhortación a mantener las medidas de higiene y de prevención general que se han estado indicando en cada una de las mañanas de esta rueda de prensa para mantener el distanciamiento físico necesario, el uso de las mascarillas, el lavado de las manos, el cuidado y notificación a los organismos de salud de los de las personas sospechosas, sintomáticas o que aún siendo positivo conociendo por la comunidad puedan ser notificadas las autoridades de comportamientos inadecuados o de violación del aislamiento. Pasamos a dar lectura al boletín número 63. La situación global del COVID-19 registra al corte de ayer 4 millones 789 mil 205 personas confirmadas COVID-19. Solo en el día de ayer se confirmaron 57 mil 804 a nivel global. El número de defunciones globales ascendió a 318 mil 789, de los cuales 2 mil 621 ocurrieron en el día de ayer. En la región de las Américas, el número de casos confirmados confirmados ascendió a 2 millones 105 mil 670 y solo en el día de ayer se confirmaron 22 mil 782. El número de defunciones en las Américas, 12 mil 843 defunciones, 12 mil 843 defunciones, y solo en el día de ayer sucedieron mil 176 defunciones. Los datos de la República Dominicana son los siguientes. El número de casos confirmados, 13 mil 657, y en el día de ayer los nuevos casos fueron de 180. El número total de fallecidos, 448, y en el día de ayer se reportaron solo dos fallecimientos. La tasa de letalidad continúa descendiendo y se sitúa en el día de hoy en 3.28%. El número de recuperados continúa su ascenso en los reportes realizados por las direcciones provinciales realizados por las direcciones provinciales y de área y se sitúa en 7 mil 366. El total de muestras procesadas, 61 mil 330 por PCR. Del total de hospitalizados, 113 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, como decíamos, el 53.09% en centros del Gran Santo Domingo y el 25.66% en Santiago. El 56.32% corresponden al sexo masculino, con una concentración del 82.34% en 12 municipios. En las últimas cuatro semanas, la tasa de positividad se ha situado en 19.68. En esta gráfica podemos ver el curso de los recuperados que se han ido reportando al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Como explicábamos ayer, todas las líneas rojas que ustedes ven en esta gráfica corresponden a los casos positivos que ascienden a 13.657. Cada caso tiene un periodo de convalescencia mínimo de 14 días, pasado lo cual, según el nuevo protocolo, se procede según esos criterios que figuran aquí en el boletín especial, en la última página, a ser el de alta epidemiológica de los pacientes. En la medida en que se van subiendo a la plataforma los pacientes, se va produciendo el acercamiento entre ambas líneas, la línea de los positivos registrados y la línea de los recuperados, en la medida en que van siendo subiendo ya al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Aquí podemos ver la gráfica de la caída de la positividad que habíamos señalado. Se sitúa en un 19.68% según la línea roja puede ir mostrando. Si me presentan la gráfica aquí, en los últimos 40 días, la tasa de positividad podemos ver cómo ha ido descendiendo. Decíamos que hubo un momento en que estábamos en un 36% de cada 100 pruebas que se hacían y en la medida en que pasa el tiempo en estos 40 días, pueden ver el comportamiento de la positividad, como ha ido de 36% a 19.68% que se sitúa en el día de hoy. Esto nos puede dar una orientación acerca del comportamiento de la epidemia en el país. Pasamos a dar lectura a la distribución por provincia de los casos. Distrito Nacional, 74 casos nuevos, 3.491 acumulados, 1.874 recuperados, un fallecimiento. Asua, 9 casos nuevos, 160 acumulados, 69 recuperados, cero fallecimiento. Bauruco, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento. Barahona, 6 casos nuevos, 93 acumulados, 35 recuperados, cero fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, cero casos de fallecimiento. Duarte, 1 caso nuevo, 772 acumulados, 569 recuperados, cero fallecimiento. Elías Piña, 0 casos nuevos, 7 acumulados, 4 recuperados, cero fallecimiento. El Seibo, 0 casos nuevos, 504 acumulados, 120 recuperados, cero fallecimiento. Independencia, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 1 recuperado, cero fallecimiento. La Alta Gracia, 0 casos nuevos, 226 acumulados, 144 recuperados, cero fallecimiento. La Romana, 1 caso nuevo, 422 acumulados, 216 recuperados, cero fallecimiento. La Vega, 0 casos nuevos, 830 acumulados, 528 recuperados, cero fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 0 casos nuevos, 121 acumulados, 98 recuperados, cero fallecimiento. Montecristi, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento. Peravia, 0 casos nuevos, 99 acumulados, 65 recuperados, cero fallecimiento. Puerto Plata, 2 casos nuevos, 334 acumulados, 222 recuperados, cero fallecimiento. Hermanas Mirabal, 0 casos nuevos, 235 acumulados, 128 recuperados, cero fallecimiento. San Juan, 0 casos nuevos, 10 casos nuevos, 105 acumulados, 493 recuperados, cero fallecimiento. San Juan, 0 casos nuevos, 105 acumulados, 46 recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, 2 casos nuevos, 109 acumulados, 53 recuperados, cero fallecimiento. Sánchez Ramírez, 0 casos nuevos, 140 acumulados, 133 recuperados, cero fallecimiento. Santiago, 2 casos nuevos, 1,316 acumulados, 871 recuperados, cero fallecimiento. Santiago Rodríguez, 1 caso nuevo, 47 acumulados, 21 recuperados, cero fallecimiento. Valverde, 0 casos nuevos, 79 acumulados, 39 recuperados, un fallecimiento. Monseñor Noel, 1 caso nuevo, 310 acumulados, 190 recuperados, cero fallecimiento. Monte Plata, 0 casos nuevos, 35 acumulados, 6 recuperados, cero fallecimiento. Ato Mayor, 0 casos nuevos, 13 acumulados, 7 recuperados, cero fallecimiento. San José de Ocoa, 1 caso nuevo, 20 acumulados, 9 recuperados, cero fallecimiento. Provincia Santo Domingo, 67 casos nuevos, 3,249 acumulados, 1,578 recuperados, cero fallecimiento. Total de casos nuevos, 180 casos nuevos, 13,657 acumulados. La tasa de positividad acumulada, 19,68%, con un total de recuperados de 7,366, dos nuevos fallecimientos y 448 casos de fallecimientos acumulados. Por lugar de residencia, tenemos 76.34%, es decir, 342 de los fallecidos corresponden a 12 municipios. El 71.21% de los fallecidos son hombres. La edad promedio se mantiene en 65 años y por hipertensión, vinculado a hipertensión, 26.12% y de diabetes, 22.10%. Esto suma más o menos un 48 y tanto por ciento de los fallecidos impactados o con estas dos comorbilidades. El número total de descartados se nos había pasado. El número total de descartados es de 47.673 por PCR. De manera que estamos hablando de un por ciento bastante elevado en esa dirección. Queremos ratificar el llamado a las direcciones provinciales, a los hospitales y clínicas que tienen retraso en la notificación obligatoria al Servicio Nacional de Vigilancia Epidemiológica a ponerse al día en las notificaciones que deben realizar igualmente a todas las instituciones que están realizando pruebas rápidas que ya está disponible en el Sistema Nacional el mecanismo para el reporte de las pruebas rápidas al sistema. De manera que no hay excusa en estos momentos para que vía digital se haga el reporte de las pruebas rápidas que se van realizando a nivel nacional. De manera que toda la población y la prensa pueda tener condensada la cantidad procesada de pruebas rápidas en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro Rafael Sánchez Cárdena. Buenos días. Iniciamos con Lencia Alcántara. Adelante. Muy buenos días, ministro. Dos preguntitas. La primera. Ayer inició la primera fase de desescalada económica o reapertura gradual de la economía luego de dos meses de confinamiento y el cierre de este sector para evitar el contagio del coronavirus en el país. ¿Cuál fue el criterio sanitario que como órgano rector de salud del país, como Ministerio de Salud Pública, se utilizó para avalar esta apertura? O sea, la primera fase de la economía. Ayer vimos que principalmente en medio de transporte como el metro de Santo Domingo, habían grandes aglomeraciones, principalmente en las horas pico. ¿Qué seguridad hay de que se pueda pasar a otra fase? Si ya vemos que en la primera, pues se violentó. No hubo distanciamiento social. Tampoco vimos SMED, como se habían anunciado. Otra preguntita, ministro. En cuanto al tema de las donaciones que han sido ya reiteradas, usted ha dicho que no han recibido dinero, pero ¿ha creado el Ministerio de Salud Pública una cuenta o un fondo para aquellos que quieran donar en metálico a la entidad para combatir el COVID-19 en el país? Empiezo por lo último. Nosotros no hemos creado cuenta bancaria y, como decía, no recibimos dinero en efectivo. Estamos recibiendo insumos para hacer todo el conjunto de actividades que lleva a cabo el Ministerio o el conjunto de instituciones que participan en la acción anti-COVID. De manera que lo que estamos recibiendo son donaciones en especie que van desde mascarilla, gel, jabón, cloro, etc. Así, equipos de protección, etc. Eso es lo que estamos recibiendo al día de hoy. Pruebas rápidas también hemos recibido. Con relación a la situación de... Ayer fue el primer día de esta primera fase de apertura en el país y, lógicamente, fuera de una gráfica, unos videos que pude ver del tren, También, en general, yo creo que como primer día vamos a esperar más adelante cómo se va a comportar la ciudadanía en el cumplimiento de las indicaciones que son exactamente las mismas que se han estado sosteniendo durante las fases anteriores. El distanciamiento físico se ha indicado para los autobuses que, como usted sabe, se hizo una indicación en el tren para que se mantenga dentro de ello y que no haya congestionamiento ni acercamiento. El mantenimiento del uso de las mascarillas también por igual. Las medidas de higiene siguen siendo exactamente las mismas. De manera que los protocolos de higiene y de preservación que se han indicado previamente son exactamente los mismos. La apertura lo que conduce es a que, como cada vez habrá más personas circulando, pues, lógicamente, se va haciendo más difícil el mantenimiento del distanciamiento. Pero el uso de las mascarillas, las medidas de higiene, etc., van a dar las garantías del lugar. ¿Cuánto esto puede durar? Nosotros no podemos hacer, digamos, una previsión de qué va a pasar al final de esta primera fase que se ha señalado y puesta en ejecución y que, como usted sabe, se inicia el día 20 y la segunda fase está señalada para el día 3 de junio. Esperemos que pase esta primera fase. Midamos lo que va a pasar porque, si usted se da cuenta, está marcada con el ciclo mismo del virus, que es de un periodo de incubación de 14 días. De manera que, de ese modo, vamos a tener ya, en los días subsiguientes, los efectos que esta primera apertura, que lleva más de 600 mil personas a la calle de nuevo, pues, qué efecto va a tener en un primer día. Nosotros no podemos decir qué incidencia está teniendo. Dejemos que corran los días y centrémonos en la exhortación que estamos haciendo a toda la ciudadanía a mantener activa la actitud de prudencia y de seguimiento de las indicaciones que estamos dando con fines de mantener la transmisión contenida durante el periodo de expansión. Necesitamos el funcionamiento de nuestra economía y eso se hace siguiendo todo este conjunto de indicaciones que vamos haciendo día a día a toda la población. Gracias, Martín Espinal. Adelante. Señor ministro, usted dice que hay que esperar 14 días para evaluar esta reapertura o la comisión de COVID tiene una fecha límite, qué sé yo, cinco o seis días para evaluarlo. ¿O tendremos que esperar realmente a que se cumplan 14 días para la evaluación? No, no, o sea, nosotros damos un seguimiento permanente al proceso. O sea, la vigilancia sanitaria es continua, no tiene interrupciones, no es algo que se cierra ya, incluso con la desaparición del COVID, siempre hay vigilancia epidemiológica y sanitaria en la República Dominicana. Y yo le explicaba los sistemas sentinelas que ya tiene establecida la Dirección de Epidemiología para vigilar la circulación viral en la República Dominicana, labor que se realiza de conjunto con la OPS y el CDC de Atlanta. Esto no cambia. Ahora bien, con el proceso de apertura, si usted ve aquí en este documento donde se exponen, están las fases explicadas que se han dado a conocer y tienen fecha establecida. Lo que quiero decir es que entre el día 20 de inicio de esta primera fase y la segunda median aproximadamente 14 días, que es el ciclo de incubación del virus, de manera que nos permite a nosotros ir midiendo rápidamente la incidencia que va teniendo la apertura y, por tanto, ir tomando las previsiones del lugar. Gracias. María Monteselos, adelante. Hola, buenos días, ministro. Mire, querría saber si se están planteando la posibilidad, como ya están haciendo en algunos países, de dar un poquito de oxígeno al sector de la restauración, permitiendo la apertura de terrazas, de establecimientos. Y también querría saber cuáles van a ser los protocolos para ir a la playa y en qué fecha creen que podremos visitar las playas. Gracias. Bueno, no entendí muy bien la primera, pero en términos de las playas, eso tiene una fase posterior. Hoteles y restaurantes están señalados para una etapa posterior que será dada a conocer más adelante. Pero están, creo que en la tercera fase, el periodo para la apertura de los hoteles, etc., que permitan la apertura incluso de las playas. La primera parte de la pregunta fue lo que no entendí. Ajá, le repito. Quería saber si piensan en la posibilidad de dar un poquito de oxígeno a lo que es el sector de la restauración, restaurantes y demás, permitiendo que se abran las terrazas, cosa que se está haciendo ya en algunos países. Por supuesto, siempre manteniendo unas medidas de seguridad y demás. Bueno, es que hoteles y restaurantes están todos agrupados en un paquete que, como le acabo de decir, están en una fase posterior. Yo sé que todos los sectores económicos necesitan permanentemente reactivar su actividad económica, pero en estos momentos, en esta fase, no están incluidos. Que no sean aquellos que están haciendo delivery, esencialmente. Pero tienen indicado para la tercera fase, tengo entendido la apertura en ese sentido. Gracias, María. Por último, Altagracia Ortiz, adelante. Buenos días, ministro. La conducta exhibida ayer por los dominicanos para dejar el confinamiento dejó en evidencia prácticamente el cero distanciamiento físico. ¿Qué impacto piensa usted que va a tener eso epidemiológicamente en la salud de los dominicanos? En segundo lugar, es una pregunta solicitud de una colega, me pidió que se la hiciera, los criterios de selección que tendrán los dominicanos para participar en ese ensayo clínico. Y la tercera pregunta, breve, ¿hasta qué tiempo piensan ustedes conveniente para qué tiempo estiman que se podría estar haciendo esta rueda de prensa virtual? Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que es un primer día. Vamos a esperar. Yo creo que el pueblo dominicano ha estado cumpliendo en su gran mayoría con lo fundamental, con las medidas que se han estado indicando permanentemente. Esperemos saber día a día cómo se van desenvolviendo, por eso estamos gratificando y moviendo la conciencia ciudadana hacia el cumplimiento de las medidas de previsión y de higiene que hemos indicado, de manera que podamos mantener el nivel de control que hasta el día de hoy se ha mantenido la epidemia y que el impacto se siga manteniendo bajo control como hasta ahora se ha mantenido. Yo creo que esto es muy importante y no quiero, a pesar de las informaciones que surgieron con relación al metro y algunos autobuses, que esto era una conducta generalizada en toda la población que de por sí estaba en buena parte bajo un encerramiento y empieza pues a ejercer ya su libertad con las restricciones y las indicaciones que se han hecho desde el punto de vista sanitario y que son de obligatorio cumplimiento tanto en fábricas como en sistemas de transporte y en los espacios públicos evitando las aglomeraciones. De manera que seguimos esperando que la población pues cumpla en ese sentido. Con relación a la investigación de la Organización Panamericana de la Salud, esto apenas inicia y no puedo dar en estos momentos una información definitiva acerca de cómo va a continuar el proceso. Pero tengo entendido que a corto tiempo tendremos ya una información esto se está organizando empezando a organizar ahora todavía en el día de mañana pasado quedan países que se están ascribiendo a participar dentro del proceso. La participación aquí es recuerden que vamos a estudiar los medicamentos y las medidas terapéuticas empleadas en el COVID-19. COVID-19. Los medicamentos que se han estado utilizando en los diferentes países para el tratamiento del COVID-19 sometidos a un estudio multicéntrico dirigido por la Organización Mundial de la Salud a lo cual nosotros nos hemos suscrito. Esperemos en su momento cuando se dará a conocer los resultados definitivos. Muchas gracias. Gracias a usted ministro. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.